La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Vamos a cantar todo Palabras tristes Que en mi mente vivirá Palabras tristes